Bueno, en realidad consiste en un aporte para el alimento durante 180 días. Es un fondo rotatorio, o sea que el productor en el mes 6 paga el primer tercio del alimento que recibió, en valor alimento nada más, en el mes 12 y el mes 18. A partir de allí, obviamente tiene un gran componente de capacitación en cuestiones sanitarias, formalización, visibilización de este pequeño productor que es el más castigado por los nuevos precios del maíz y del alimento a partir de la quita de las retenciones, bien lo hemos dicho en el evento. Así que la idea es que elevarles un poco el piso a estos productores, es mejorar la calidad de lo que producen en cuestiones sanitarias, que es una cuestión fundamental porque afecta a la gente que vive alrededor, tenemos que procurar unas faenas formal también. Y por otra parte es apoyarlo con otras herramientas que el Estado tiene, como el caso del monotributo social, como el caso de la inscripción en el RENAF, que es el Registro de Agricultura Familiar, y que tengan acceso a otras herramientas crediticias eventualmente, una vez que se escalen y se asocien. O sea, nosotros vamos a trabajar muy fuerte con los equipos del INTA y de Cambio Rural, o sea, para que los continúen asistiendo técnicamente. En el comienzo ahora, en la ejecución del programa, vamos a trabajarlo fuertemente con Agricultura Familiar, que es todo un equipo de gente que maneja Juanbecki aquí en la provincia. Así que hoy hemos iniciado, no hoy, el lunes comenzamos el proceso de capacitación, ya se han capacitado 250 productores y continuamos la semana próxima en distintos lugares de la provincia. Bueno, nosotros teníamos conocimiento, inclusive lo ha dicho el mismo secretario, que nosotros aportamos algunas ideas. Nos parece que cualquier decisión a veces tiene que estar en el marco de un plan estratégico. Nosotros en Córdoba tenemos una mesa de ganado y carne que precisamente fija las distintas políticas públicas articuladas con el sector privado para avanzar en la cadena de valor. Y bueno, pero lo que nos parece oportuno y creo que lo apoyamos es que en definitiva se tengan en cuenta los productores más pequeños de Córdoba. Y es una política que, más allá de la definición de quién la hizo, va en el camino correcto que nosotros queremos proteger y defender. Así que nosotros vamos a apoyar este tipo de acciones. Creo que sirven si tienen sustentabilidad en el tiempo. Y eso qué significa si tienen asociativismo, si tienen estatus sanitario único, si mejoran las condiciones como se producen. Y creo que son todas cuestiones que en el tiempo la tendremos que ir trabajando junto con la Nación, los municipios. Pero me parece que en definitiva lo que sí coincidimos por sobre cualquier situación en particular es esta. Es que el Estado tiene que atender a aquellos que más necesitan. Y en este caso la mayoría de los productores, sobre todo en el tema de porcinos, son productores pequeños. Y hacia ahí cualquier ayuda, cualquier apoyo siempre es bueno. Bueno, nosotros al principio habíamos críticos, con crítica constructiva para mejorar el programa. Y creo que como una experiencia piloto que hayan elegido nuestra rural y que hayan elegido la provincia de Córdoba, nos parece perfecto. Más a donde está orientado. A esto que yo decía de el productor pequeño, que hoy yo creo que es más tenedor que el productor. Pase de ser tenedor de Hacienda a ser productor con técnicas, con capacitación, con acompañamiento del Estado. Y bueno, para mejorar la productividad, para mejorar la genética, y sobre todo yo apuntaba a mejorar la sanidad. O sea, ese productor porcino, que hoy no está formalizado, al estar fuera del sistema tampoco tenemos un control sanitario sobre esa producción. Entonces me parece importante la mirada del intendente del área de bromatología para regularizar eso. Lleva mucho tiempo. El productor se asocia por dos formas. O porque ya tiene la predisposición o porque hay una crisis. En esa crisis creo que deben aprender y se deben asociar. A nosotros como institución también nos cuesta muchísimo. Tenemos ejemplos de asociativismo, pero quisiéramos tener más. Y bueno, ese es el trabajo también del Estado, de llevar reglas claras de juego. Por ahí las cooperativas han sido muy bastardeadas. El cambio rural creo que es una herramienta fundamental en este proceso. Y bueno, esperemos que de a poco se dé. Como te decía, y como vos decías que era un cambio cultural, los cambios culturales son a largo plazo. Y por otro lado, involucrar al INTA como institución pública y de apoyo me parece fundamental para que sea un éxito el programa. Tenemos que ser conscientes también de que después del sinceramiento de muchas variables económicas emprendidas por el gobierno de Macri, hay sectores productivos que han quedado desfasados y muy complicados en los números. El sector porcino, el sector productor de leche sabemos perfectamente lo que está sufriendo. Entonces, como un puente hasta la definitiva normalización de los números, creemos que sí, que es importantísimo, es un estímulo sin lugar a dudas invalorable y que va a permitir a estos pequeños productores mantenerse en la producción y ser un elemento esencial en el arraigo. Yo vivo en el campo y sé lo que es, veo a diario la migración que ocurre de familias que se ven expulsadas del sistema, se tienen que ir del campo, aparte por todas las incomodidades que se viven, por una cuestión económica que es insoslayable. Entonces, este tipo de estímulos son importantes en ese sentido. Pero no se tienen que transformar en una moda ni en una constante. Tienen que ser un punto de partida hasta que la situación permita realmente emprender la producción mucho más sustentablemente desde el punto de vista económico también. En realidad arrancamos 19 productores y bueno, con el transcurso del tiempo quedamos 13, 13 con ideas firmes donde vemos a los asociativismos como una posible forma de entrar y permanecer en el sector siendo competitivos. Vemos en el asociativismo, digamos, poder acercarnos entre todos a técnicos especializados en diferentes temas sanitarios, productivos y bueno, hemos puesto toda nuestra fuerza en mantenernos unidos y de hecho hemos hecho, realizado un proyecto, un proyecto de una maternidad en común que tiene como objetivo tener 120 madres de alta calidad genética. Aparte de tener alta calidad genética, lo que buscamos es mejorar todos nuestros índices productivos. cantidad de nacidos por hembra por año, velocidad de crecimiento, etcétera, 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 cosa que nos permita a todos estar a la vanguardia y cumplir con las expectativas que nos pide el mercado. Somos todos pequeños productores, es un grupo muy heterogéneo en cantidad de madres y en la edad de los productores y sí, hoy por hoy, digamos, estamos haciendo las reuniones y estamos en vista en un terreno facilitado por un productor del grupo y bueno, el proyecto se realiza todo sobre ese terreno. Bueno, todos somos productores y cada uno aún trabaja en su propia granja, pero bueno, el unirnos nos ha hecho crecer mucho. Hay gente por ahí que no sabía ciertos parámetros, no tenía ciertos parámetros productivos o de calidad de la carne de cerdo y hoy por hoy, el total del grupo, digamos, sabe que está bien y que está mal en la producción y que le va a permitir permanecer o no en el mercado. La mayoría del grupo, hoy por hoy, sabe que es importantísimo la genética, importante trabajar bien, ser eficiente, reducir costos a la hora de la compra, por ahí, asociarnos. Hemos realizado, digamos, como grupo, un protocolo de compra donde lo hemos presentado a diferentes proveedores y de allí hemos obtenido descuentos importantes y que se ven reflejados en la facturación y en la rentabilidad final al momento de cerrar el ciclo económico de la producción porcina. La verdad es que nos empezamos a juntar y empezamos a trabajar con protocolos de reuniones. Todos hemos visto avances, digamos, y cambios en nuestras propias producciones, en los propios sistemas productivos de cada uno. Pero en definitiva, lo que nosotros creemos fundamental para permanecer en el mercado y para estar a la altura de la producción porcina es el asociarse. El asociarse es lo que nos va a dar la ventaja y nos va a permitir estar en el ciclo o permanecer en el ciclo productivo porcina.